Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Desde Radio Cine, con Antonio Pelaez, Nuestra antena de plata es un sabio también, es un sabio también. Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, el Festival de Toronto ha terminado y, pues como uno resulta que vive en Toronto y uno se llama Antonio Pelaez, más Antonio Pelaez que nunca, porque Víctor Alvarado es más Víctor Alvarado que nunca, cada uno es con lo que tiene que hacer, pues ahí que he estado viendo películas, incluso hasta me he tragado la que ha quedado segunda. La que ha ganado en cualquier caso el premio del público es Viridia de Chuk, una película, pues bueno, para agradar un poco audiencias como están, ganando últimamente en el Festival de Toronto. Hacía tiempo había una cierta diversidad, es curioso como el promover la diversidad, y de esto hablé en mi tesis con Rodríguez Marchante, con Otis Rodríguez Marchante, vamos, él fue el que decía que la diversidad está matando la diversidad y me parece algo adecuado, porque ya son bastante más de 10 años que no gana una película que no sea en inglés en el Festival de Toronto. Y antes ganaban películas desde Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, de Almodóvar en español por supuesto, hasta Bella, aquella película que sorprendió a muchos en Contra del Aborto, y que bueno, daría a conocer a ese realizador mexicano tan bueno como es Alejandro Gómez Monteverde, que además luego tendría pues una asociación especial con Eduardo Berastegui, que ha salido en varias películas, ha producido, y bueno, entre otros, quizás la más conocida sea Sound of Freedom, pero la que tampoco os debéis perder en absoluto es Cabrini. En fin, ese tipo de directores ya no tienen cabida en el Festival de Toronto. Hay una marcada tendencia política, el festival que en abril incluso proclamó su apoyo por la paz, en fin, su apoyo más bien a lo que es la guerra o esta especie de guerra que hay entre Israel y Gaza, por el bando de Gaza, festival que ha tenido que sufrir también, pues las protestas de unos manifestantes que el día del estreno interrumpieron para decir que RBC era un banco que iba contra la ecología, había alguna gente que creía que en este caso era contra Gaza, pero se parece que el que está a favor de Israel es otro banco de aquí. En fin, que todo esto, que se ve en detalles como que normalmente nos resulta difícil ver a qué baño tengo que ir, porque los baños ya no te ponen hombro en mujeres, sino si están dotados de unos aparatos para orinar de pie o no. Todo esto quizás se transmite demasiado al festival, pero afortunadamente sigue existiendo un cine de todo tipo. El cine, la ventaja es que nos habla de las personas concretas, no de esas grandes ideologías que cada vez más parece que por internet nos van a solucionar la vida, sino de personas concretas. El cine no nos habla de inmigración, nos habla de un inmigrante concreto, negro que llega a un pueblo de Sevilla, se cuela en la casa de una señora rica y cuando va a salir resulta que es que ella vive enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Una de las mejores películas del festival es española y se llama Fin de fiesta. Ojo, si va a llamar, se acabó la fiesta. Y la directora, que además es una productora ya con mucha experiencia y que ha dicho ella misma que da las gracias pues por haber podido hacer una película con 50. Elena Manrique ha mostrado una película en la que se presentan esos personajes que tienen mucho dinero pero están muy vacíos, que buscan la amistad, que a lo mejor la fuerzan. Un personaje que es absolutamente encantador, el de Carmina. La protagonista es la primera vez que hace cine, increíble. Y en cualquier caso hay un pequeño universo dentro de esa casa en la que un inmigrante queda encerrado con la dueña y la criada. Desde luego la película estará compitiendo en la Seminci de Valladolid y es como para que hubiera estado en otros festivales más. No está en San Sebastián pero San Sebastián ya sabéis también tiene sus ideas personales. Bueno, todos tienen sus ideas. Al final el cine es el que no termina triunfando en algunos casos. Otra película española que también es estupenda, que empieza muy potente y termina igualmente potente, que además trata con respeto las creencias religiosas es la nueva película de Belén Funes, Los Tortugas. Bueno, nos muestra una familia que está en Jaén pero que uno de los miembros de la misma, digamos un hijo, un hermano, fue a Barcelona, se casó y cuando empieza la película él ha muerto. Las diferencias de reacción y cómo llevan el duelo la hija y la madre es sensacional. La hija también una debutante y la madre, la actriz chilena Antonia Segers. Maravillosa. Más películas que no son maravillosas, que nos habíamos quedado sin la número dos del público. Ay, Dios mío, el Jaco Diar, el Jaco Diar que se le ha ido la cabeza en plan Almodóvar. Que resulta que ha hecho Emilia Pérez esta película que, bueno, pues tuvo bastante repercusión en el Festival de Cannes. Es un musical de un jefe de un grupo narco mexicano que se quiere hacer mujer. Lo interesante está hasta que se hace mujer. Luego cuando se hace mujer resulta que es que como que se redime y entonces aquello se vuelve un poco más aburrido. Las canciones son muy buenas y por eso yo creo que a la gente le gusta. Pero aquello es un disparate. Uno no sabe si lo que lo está haciendo es para burlarse de todo el movimiento transexual y demás. Porque además, claro, cuando se hace mujer es lesbiana y luego quiere a sus hijos y luego está... Bueno, aquello es un follón que, claro, las cosas tienen que terminar como tienen que terminar. Pero porque es que se nos va mucho la cabeza, oiga, se nos va mucho la cabeza. En fin, afortunadamente dentro de las sendas que marca la modernidad, aunque se pueda situar ahí la película Ítalo-Franco-Belga, pero dirigida, escrita por la directora y también producida, Maura del Pero, afortunadamente sigue existiendo Bermiglio. Que esa es una película que es que uno se queda en la silla fascinado de la belleza, de la búsqueda de la belleza, de cómo muestra a todos esos personajes en la guerra casi, casi posguerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo está el desertor, cómo sobre todo está la hija mayor del maestro, el maestro del pueblo, en ese pueblo del norte de Italia, que es maravilloso. Uno, me estoy acordando, se me ponen los pelos de punta. Uno disfruta tanto de la fotografía y del argumento, con un ritmo además muy vivo, en el que sí hay toques de modernidad, hay una de las chicas que le gustan las mujeres, parece, hay toques de clasicismo, hay toques de denuncia a lo mejor del machismo, puede haber toques de todo, pero sobre todo lo que hay es verdad. Bermiglio, que se llevó un premio en Venecia, donde terminó ganando aquí el Almodóvar, pero bueno, Almodóvar, ahora los directores franceses se almodóvarizan, es increíble, es una de las grandes películas de la temporada. Y antes de seguir hablando de más películas, y yo creo que lo que mejor nos tenemos que hacer es quedarnos con las grandes obras, lo que sí os quiero decir es alguna de las tendencias que yo personalmente he visto. Sigue habiendo buenas películas canadienses, pero a veces se cuelan entre las buenas películas unas que hay que hacerlas por tener un poquito de conciencia social, de ayudar a este grupo, ayudar a este otro, y terminan siendo obras para concienciar. Hay que tener mucho cuidado con diferenciar las películas que están haciendo el arte, el excelso del arte, conocer lo que hacen otras personas por disfrutarlo que de esas otras. Y por desgracia eso ocurre bastante y bastante además con películas de países como los que no son los más supuestamente desarrollados. Bueno, vale, la película es mala, pero es que viene de este país. Ha habido un documental de México sobre, este se llamaba La libertad de cierro, sobre un señor que había matado, que vamos, que le habían condenado a muerte y luego al final sale. Lo más interesante es lo que os acabo de contar, el resto un rollo que para qué. Ejemplos, son simplemente ejemplos, pero hay mucha tendencia de ello. Y lo que sí, se ha hablado que el festival ha recuperado su lujo, glamour por las estrellas, ya este año ya no estaban de huelga, y además que quizá, quizá se convierta en un mercado, ya que el gobierno de Canadá ha pagado una gran cantidad de dinero por ello y se está potenciando la parte de mercado independiente. Ya se ve en día mucho como un mercado informal, ahora habrá un mercado formal organizado por el festival. ¿Quién sabe si eso funcionará? Eso se está creando mucho en los festivales, pero el problema es, ¿y quién va luego a ver las películas? Vosotros, vosotros podéis ir a verlas. Vermiglio y fin de fiesta son mis recomendaciones. Un saludo, un abrazo desde Toronto. Guay, que me he mudado ya de casa y estoy al ladito del Lagontario para ver ahí más cerca al otro lado del Lagontario, bueno, al otro lado del Mediterráneo en realidad, un poquito más cerca de Víctor Alvarado. Hasta la próxima.